Bueno, ellos ya están preparados, ya están listos, así que mi querido Mr. Pit, por favor Ya están en la pista de baile, el Pitbull Pancho Rodríguez y Keira Ellos bailan a la cuenta de... 3, 2, 1, música A ver La cancilla del Pitbull Hay calle, ya que no Uy, lustro de piso ¡Ajá, Keila! Rompe, Pitbull, rompe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Ey, Pitbull y Keira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Pancho? Oye, y él decía yo no quiero bailar, no sé bailar, pero... Lo ha hecho muy bien, Pancho Lo ha hecho muy bien Chicos, vengan para acá Cuando decían rompe, rompe, rompe Y se le rompió todo el señorito porque parece que había empezado completita Muy bien, vamos con el comandante que nos creó Ernesto Pacheco Que no le aguanta nadie ni un queco Vamos, por favor Bueno, primero, chicos